¡Suscríbete al canal! Activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal ¡Comencemos! The Catcher Night En esta semana ha sido tendencia debido a las fuertes declaraciones que este ha emitido en su más reciente entrevista La cual está muy viral Tekashi desde que salió de prisión ha luchado para robarse toda la atención del público Y por supuesto también para poder posicionar sus canciones y obtener más beneficios Todo lo que hace Tekashi se hace muy viral Y hace unos momentos que Tekashi se vuelve loco Y arranca todos los covers de su más reciente álbum Y comienza a repartir disco físico a todas las personas que estaban pasando por el frame Se dice que Tekashi estaba haciendo eso Ya como él supone que las tiendas digitales tratan de hacerle daño ocultando sus canciones Pero también aquí vemos una indirecta para Anuel AA Ya que este, en la reciente entrevista, este dijo que Anuel AA lo utilizó Ya que su disco Emanuel había vendido solamente 35.000 copias Y dice Tekashi que para hacerle así es mejor regalar el disco Me subí al live y le dije a todos los fanáticos míos ¿Verdad? Y dije vete a comprar este álbum Este álbum Emanuel Me encanta Vete Y le mandé a todos mis fans Eso es lo que él hizo el próximo día Gracias, no puedo hacer la canción ¿Por qué? Me usó Ahora se pintó el pelo arco iris Se pintó la cara Yo lo amo Pero yo no me gusta el abuso Y vemos como lo está haciendo Y esto se lo atribuyeron a Anuel AA Pero yo quiero que me dejes tú pensar sobre todo esto ¿Crees que Tekashi debería de bajarle un poquito a su intensidad? Ya que lo vemos desde un principio muy inquieto Y ganándose muchos enemigos Déjame tu opinión en la caja de comentarios Recuerda que nos mantenemos activos Con todo lo que está pasando en el género urbano Para traérselo por aquí ¡Suscríbete al canal!